¿Están buscando cómo realizar un buen tomado de juntas? Entonces quédense en este vídeo que les vamos a mostrar cómo hacerlo Buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial del canal Mi nombre es Maya Minanese y hoy vamos a ver cómo realizar un correcto tomado de juntas tanto en un tabique como en un cielo raso Son vídeos remasterizados de dos vídeos que subimos el año pasado que son cómo realizar un tabique con placa de yeso y cómo realizar un cielo raso Si no lo vieron vayan al canal a buscarlo Así que bueno, vamos a ver parte por parte cómo se realiza el tomado de juntas con cinta en las placas de yeso Antes de comenzar les pido que se suscriban al canal y activen la campanita que eso nos ayuda a que la comunidad siga creciendo y podamos seguir haciendo este tipo de contenidos y más también Así que no olvides suscribirte y activar la campanita Así también te llegan las notificaciones cuando estamos subiendo contenido, hacemos vivos, los sorteos Estén atentos a todo eso que ahora se van a venir más Y bueno, también quédense hasta el final del vídeo porque voy a estar dando recomendaciones sobre lo que es el tomado de juntas y cómo realizarlo y cómo realizarlo y cómo realizarlo ¡Gracias! 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 Una de las principales cosas a tener en cuenta cuando realizamos un tomado de juntas es utilizar una cinta de papel micro perforada de buena calidad y no usar cinta tramada. Esto es algo que venimos repitiendo mucho en los videos porque la cinta tramada se utiliza solo para realizar parches. Entonces utilizamos una cinta de papel micro perforada como la que vimos en el video y tiene que ser micro perforada para que no se formen globos. Así a medida que vamos espatulando y pasando la masilla va saliendo la masilla por esos poros y el aire obviamente. Bueno espero que les haya gustado el video, que les haya servido la información que les estamos brindando y como siempre les digo también dejen sus opiniones y dudas o lo que sea en los comentarios que las vamos a estar respondiendo como siempre. Y también no olviden de suscribirse al canal, es gratis, ahora se vienen nuevas novedades, activen la campanita si están al tanto de todas esas notificaciones. Un saludo y hasta la próxima.